Este es un video patrocinado por AT&T Latino Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cilsack Estamos en las venas No se imaginan la contentura que tengo de vivir esta experiencia y de compartirla con ustedes Todos los años los latinos se reúnen aquí en la ciudad de las luces para celebrar la música latina La música es una de mis grandes pasiones y ustedes lo saben Y hoy AT&T me ha invitado a que forme parte de su campaña Expresa tu pasión Bueno, ¿qué? Están listos para hotel, limusina, super fiesto Entonces vamos a vestirnos que nos va a coger grande ¡Vamos, vamos! Y después de darles un tour por la suite que era obligatorio porque estaba tan linda que no podía dejar de mostrársela Voy rapidito a darme un baño para quitarme el polvo del camino Y aunque estaba contra el reloj, esa bañera con hidromasaje había que usarla Porque hay que aprovechar al máximo ¡Hot five! Me quedé solo unos pocos minutos, pero bastaron para relajar los músculos y sentirnos como nuevos Y les cuento que una buena crema hidratante no puede faltar en Las Vegas porque el clima es tan seco Y si queremos que el maquillaje se vea lindo, la piel tiene que estar humectada y bien acondicionada Les cuento también que en el avión se me pusieron las uñas horrible, así que tuve que volver a pintármelas Ya saben que mi color preferido para los eventos es el dorado Ay, no sé, es que siento que las manos se ven glamour y delicadas a la vez Además combina siempre con todo Y como están viendo aquí, un tip para cuando andamos apuradas Nada como usar el secador de pelo para secarnos las uñas Y ya pasando rapidito al maquillaje, comienzo tapando las ojeras Estoy usando un corrector tirando al amarillo Que últimamente siento que es el que mejor neutraliza e ilumina mi área de la ojera Lo voy a difuminar con la esponjita que es muy delicada sobre la piel Y además me encanta como extiende y el resultado que deja Hoy voy a estar usando dos bases de maquillaje Una clara en las partes altas del rostro para iluminar Y una más oscura debajo de los pómulos, cien y papada Que son las áreas que quiero que se vean retiradas De esta forma nos queda el rostro con dimensión y acentuamos las facciones Voy a sellar con polvo el corrector para que no se cuartee o corra Y como maquillaje de ojo voy por un look neutro Que me lo han visto hacer un millón de veces Porque es perfecto para eventos y la verdad me lo hago un 2x3 Como ven puse un color claro en el párpado móvil para iluminar Un café cálido en la cuenca y en forma de UV en el extremo Y un café oscuro en la misma UV para agregar profundidad al ojo Y también en el párpado inferior para enmarcar Y de nuevo el color claro para agregar un punto luz debajo del arco de las cejas Y en el ángulo interno del ojo Y ahora es momento de retocar las cejas Este paso es fundamental si queremos resaltar la mirada y dar armonía al rostro ¿Por qué les digo armonía? Porque ya verán que voy a estar poniendo pestañas postizas Y los ojos se verán inmensos así que las cejas tienen que encajar bien Como ven acentué el arco, las engordé y las alargué Miren la diferencia entre una ceja y la otra Y ahora pestañas postizas y máscara para fundirlas a las naturales Además de que tenía poco tiempo para arreglarme Igual recomiendo que para eventos especiales Te hagas el maquillaje que más te representa Con el que te sientes cómodo Y que sabes te va a durar Las improvisaciones mejor dejarlas para otro día Otra cosa que hago siempre es agregar el delineador Solo en la parte inicial del párpado superior Y en la parte final del párpado inferior Esto es para rasgar y dar una forma más almendrada al ojo Yo sé que son pequeños detalles pero que hacen la diferencia Decidí agregar bronceador para esculpir más los pómulos Miren que lindo queda Y le voy a dar un toque de iluminador en la parte alta Antes de que me pregunten, no, no me puse rubor porque se me quedó en la casa Y taratatán, labios rojos Mi combinación favorita para eventos glamour Ojos café y labios rojos Y ya para terminar con el maquillaje lo único que falta es sellarlo Y por eso me ven bañándome en este spray fijador Y en lo que hicimos todas estas cosas maravillosas ¿Adivinen qué? Oscureció Es que aquí en Las Vegas oscurece en un 2x3 Estas son las opciones de vestido que tenía Opté por el rojo la primera noche Pero ya me verán usar el otro, el negro verde En el próximo video, así que no se lo pierdan Aquí como ven tuve un problemita Y es que se veía el sostén por el corte del vestido Que un tip que funcione que les comparto Es cruzar las tiras del sostén Y así lo pueden usar desabrochado Sin temor a que se caiga o se corra Decidí combinar el vestido rojo a unos zapatos y cartera negra Y los accesorios también ya verán son negros y dorados Y ahora rapidito vamos a pasar a arreglarnos el cabello Yo decidí hacerme unas ondas porque es la forma más fácil y rápida de verse arreglada Así que puse un poco de protector de calor en las puntas Y con el cilindro voy a estar ondulando un mechón hacia adelante y otro hacia atrás Ya se los he dicho en otro video Que así se crea más movimiento, textura y volumen Porque los rizos no terminan enrollándose entre sí Y e voilà, así es como se ve el look completo Bonito y cómodo Pero vamos, vamos, que la fiesta nos espera Ay, 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 adivinen que estaba pensando aquí Una limusina guagua pa' mí sola ¡Empresa tu canción! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Chirin, chirrán, hasta aquí el videito de hoy Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado Esta experiencia fue increíble Si quieres ver más detrás de cámaras Y las demás activaciones que va a tener esta campaña Expresa tu pasión Sigue a AT&T en sus redes sociales Mi pasión es la música en YouTube ¿Y la tuya cuál es? Compártelo conmigo en el área de los comentarios Usando el hashtag Expresa tu pasión Un besito bien grande Nos vemos en el próximo video Las Vegas, baby Las Vegas El marido de Pongo Oh, 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 oh